Vamos a ver, Ezequiel Reynoso, runner de Villa Carlos Paz, bueno, nuevo aporte y vos también recibiste una mano importante de la Muni. Sí, primero que nada, bueno, agradecer por la ayuda, esto siempre suma, está bueno, más nosotros que tenemos un montón de gastos y todo eso, y también está más allá de todo bueno en ese sentido, sino que también motiva, motiva mucho a seguir entrenando, seguir levantándose temprano, seguir haciendo las cosas bien, más que nada. Bien, objetivos, ¿qué se viene ahora? Tenés un calendario importante en la montaña. Y ahora tengo, en octubre, 20 kilómetros de desafío Hutu, en Capilla del Monte, y estoy analizando correr la Xtreme, también en noviembre, eso por lo que queda el año. Y ya planificando el año que viene, lo más importante que tengo es el Ride, que es una carrera que se hace en Salta y Jujuy, que son tres etapas, y me gustaría mucho estar más o menos entre los 30 de la General, así que todo el proyecto va al año que viene, y la preparación esa, digamos. Perfecto.